...muchas formas de vida, porque si no le va a afectar en un futuro, tanto en lo personal como en lo deportivo. Alexandra, ¿qué significa, qué te hizo llevar una muchacha tan bonita como tú? ¿Por qué no fue el modelaje? ¿Por qué no fue a la moda? ¿Por qué los deportes? Yo era modelo antes de... Cuando yo tenía 12 años... Tú lo sigues siendo, no lo practicas. O sea, no estabas siendo una profesión. Cuando yo tenía 12 años, yo empecé allá al modelaje. ¿Y el modelaje? Pero, una mujer me vio en la calle y me dijo, ay, pero tú sí eres grande. Con 12 años, alguien que mira 5 o 10, es grande. Y ella me dijo, ay, tú sí eres grande. ¿Tú no quieres practicar bolígol? Y yo, sí, porque yo quería ser de top. Y me dio el número de Moisés. Al otro día, Moisés le dijo, llevo a traer a la niña. Y yo fui al bolígol. De ahí, yo no quería. Porque yo me fui muchas veces de ahí. Porque yo cogí mucha lucha. Y después, yo fui a coger el amor. Y después de hacer el modelaje por el bolígol. Y ahí me he quedado. Sí, una... Te quiero hacer dos intervenciones ahí. Una es que te fuiste varias veces. Pero, quiero iniciar por la primera. Alguien te vio y dijo, tú puedes hacer esto. Y lo he tratado aquí en muchos programas. De cómo muchas veces, con una simple opinión. Con una simple sonrisa. Con una simple valoración a alguien. Nosotros podemos cambiar su vida, para bien o para mal. A veces, hay personas que le denotan al otro de forma negativa. Dicen, pero tú no vas a dar para esto. Tú no puedes lograr esto. ¿Qué pasa si tú crees que tú vas a llegar? Ponte a trabajar mejor en tal parte. Deja esa cosa. Pero hay otras personas que ven, que son capaces de mirar. Porque la belleza está en los ojos del que mira. Y las personas no ven las cosas como son, sino como son ellas. Y esa persona tuvo la luz de ver. Por eso, como tiene la luz, la percibió en ti. Entonces, yo invito siempre a la gente que si no es bueno lo que tú vas a decir del otro, no lo diga. Si eso no es útil, si eso no ayuda al otro, no lo diga. Señores, no digamos nada que afecte al otro. No digamos nada que no levante al otro. Y aún hasta para corregir una acción, debe ser con una forma inteligente. Pues a veces nosotros, por intentar ayudar a alguien, lo que hacemos es que lo ponemos rebelde. Entonces, ¿cómo es eso? Alexandra Nerón, 16 años, vive aquí en el sector Punta Cana. Entrando casi frente a Cuareceras. Entonces, te fuiste varias veces del juego, dejaste el juego varias veces. ¿Por qué? Porque yo no hacía ejercicio. Y los ejercicios me estaban matando. No matando, sino que yo no lo quería aguantar. Porque tengo un entrenador muy estricto. No, que quiere sacar lo mejor de ti. Exacto. Mostrarte tus condiciones. Entonces, como yo no las veía, no, era como que, era como que, ah, ok. Tú estabas, pero aún no te había encontrado en el deporte. Exacto. Entonces, la otra parte que quiero resaltar es esa. O sea, tú dijiste, la señora me dijo, yo estaba en el modelaje, ella me dijo así, como yo quería de todo. Y es así. Es cuando la persona está en la adolescencia, en la preadolescencia. ¿Qué significa adolescencia? ¿Qué significa preadolescencia? Que aunque tenga el cuerpo de adulto, aún adolece de la capacidad para tomar decisiones correctas. Por eso, los adolescentes necesitan del bastón, de la dirección, de la luz de los adultos que le acompañen. Porque ellos, en que tengan cuerpo de adultos, adolecen. Que ellos se vean hombres y hablen como hombres, tengan su pelito y sus cositas, aún carecen de la condición para pensar como adultos. Por eso, la recomendación a los jóvenes, que piensen en las cosas que ellos van a hacer. Porque hay cosas que pudieras tú cambiarlas, pero hay decisiones que tú tomas que te van a llevar para toda la vida. Entonces, es hora de que si tú te quieres tatuar, ahora, yo me voy a tatuar cuando yo tenga 20 años. Cuando yo tenga 22, para ver si yo pienso lo mismo. Tatuar es una forma, pero hay otras cosas que son tatuajes peores que eso. Porque ya tú tomas una decisión y te vas a tener que caer con ella por la vida. Si te enfermaste, si tuviste un niño, si te casaste con una persona equivocada. O si te casaste ante el tiempo y eso le genera daño a tu cuerpo. Muchas cosas. Entonces, la importante de eso. Entonces, vamos a pasar con Emeline Mason. ¿Emeline Mason? ¿Dónde tú vives? En la carretera de la bro en Punta Cana. ¿Eh? En la carretera de la bro en Punta Cana, la principal. Pero sí, ¿a qué nivel tú vives?